Bueno, en este video vamos a trabajar los temas de 2SampleTi o muestras independientes y 2A, verificar la varianza de dos grupos independientes. Entonces, vamos a mi página para buscar los datos, math.uprac.edu.diaz.html Mi página se divide en los cursos que ofrezco, tenemos estadística aplicada a 1 aquí, y acá tenemos estadística aplicada a 2. El conjunto de datos que vamos a utilizar va a ser conjunto de datos con cancer que está en el área final de estadística 1. Oprimimos para obtener los datos, y entonces en este caso, sombreamos, seleccionamos los datos, seleccionamos los datos aquí, y damos right click, ¿verdad? O botón derecho para copiar, o control C. Y entonces abrimos nuestra versión de Minitab. En este caso yo estoy usando Minitab 17. La vamos a abrir aquí para que se vea bien. Se deja ya en su pantalla. Como copiamos los datos, y observen que tiene encabezado sobrevivente y órgano, paramos en Minitab, en el área crema, porque ahí es que va el encabezado. Y oprimimos, oprimimos, control V. Usar los espacios para determinar las columnas, y usas delimitars. Y entonces en este caso ya tenemos los datos en Minitab. Nuestra primera prueba es determinar si la varianza de los grupos estómago y pulmón es distinta o son similares. Por lo tanto, vamos a hacer stack, basic statistics, to variance. Stack, basic statistics, to variance. Este tipo de bus samples are in one column, lo que quiere decir es que todos los valores y las medidas están en una columna, y las identificaciones están en la otra. Esta es la manera que están inscritos nuestros datos. Por lo tanto, los samples, las muestras, son sobrevivencia, y los ID, quien identifica cada cual, es órgano. Esta prueba no tenemos que cambiar nada más, porque esta prueba solamente queremos determinar si la variabilidad, la varianza de ellos son similares o distintos. Las pruebas siempre determinan diferencias. Vamos a ver si nuestra prueba puede determinar si hay diferencias. Damos OK. Aquí está la salida de Minitab. Vemos la prueba. Aquí, hipótesis. Tenemos el pivario, perdón, esta es la prueba Bonet y la Libin. Vemos el pivario. Ninguno de los pivarios es menor de .05. Por lo tanto, no tenemos evidencia para rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula era que eran iguales. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que sean distintas. Y con eso concluimos la parte de la varianza anual. No tenemos evidencia para decir que son distintas. Ahora pasamos a hacer la prueba de TootsampleTi. Hola. Una prueba para muestras independientes. Hacemos entonces, Start, Basic Statistics, TootsampleTi. Start, Basic Statistics, TootsampleTi. Y entonces, Ahora, En TootsampleTi, Hacemos lo siguiente. Tenemos la misma condición, ¿Verdad? De cómo están los datos, Pues la manera que lo tenemos. Tenemos sobrevivencia, Que son las medidas. Y tenemos órganos, Que tienen el ID, La identificación, Que te dice si es del estómago, O si es del pulmón. En este caso, Es recomendable ir a Graph, Y oprimir la opción de BoxBlock. Los BoxBlock son buenos, Para presentar la idea al público, Que dice la prueba, Y eso es una muy buena ayuda. En opciones, Aquí es importante, Porque nosotros podemos presumir, La igualdad de varianza, Porque nuestra prueba, No pudo determinar diferencias. Así que, Aprohibimos igualdad de varianza. Si nosotros quisiéramos cambiar, El nivel de confiabilidad, A 99 o 90, Pues lo cambiamos aquí. En este caso, Vamos a presumir 95, Que es lo que habitualmente, Se utiliza. Damos ok, Y ok. Aquí tenemos, El BoxBlock, Que en este caso, Es excelente para explicar los datos, Porque observen, Que las medianas, Entran una en cada otra, O sea que debo de esperar, Que no vamos a poder rechazar. Así que, Observamos ahora, La salida, Observamos el P-Value, El P-Value es 0.472, Es decir, No es menor de 0.05, Por lo tanto, No tenemos evidencia, Para rechazar. Si no podemos decir, Que la sobrevivencia, Entre el cáncer, Del pulmón, Y del estómago, Es distinta. Volvemos a, Observar la gráfica, ¿Verdad? Aquí al lado, Con nuestro, Observa en la gráfica, No entra, Entra cada una, En sus cajas, Vemos el P-Value, O sea, Todo está, Completamente, Consistente. Así que, Con eso finalizamos, Es decir, Nuestra prueba, No puede determinar, Diferencia, En la sobrevivencia, De los pacientes, Con cáncer del estómago, Y cáncer del pulmón. Con eso, Concluimos este tema, ¿Verdad? De, Tu sample ti, O para, O muestra independiente.